Espectacular, bebé espectacular Májeme ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar El corazón mudo, de amor no vamos a hablar La bebé está bailando en el tubo Nunca se detuvo, lleno de billetes el cubo Y ya estuvo La bebé está bailando en el tubo Nunca se detuvo, lleno de billetes el cubo Y ya estuvo Espectacular, bebé espectacular Májeme ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar El corazón mudo, de amor no vamos a hablar Puedes mirarla pero no tocarla Chiquitita pero brava chihuahua Saca al animal de la aula De noche en los live, de día pa' hablar Déjala, déjala, tan super time Ella hace más plata cuando está online Cada verano sube de prime, sube de prime ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Toda la noche se va a prender ese culo Sube el vapor porque el ticket va a llover Subiendo de nivel Y van a amanecer Peñaquita no quiere parar y yo no sé Retroza de espectacular, bebé espectacular Májeme ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar El corazón mudo, de amor no vamos a hablar Pónmela cerquita pa' ver mejor Este que te como sin tenedor No tienes que amarrar las manos Si te llevo pa'l privado Ya su turno va a terminar Tengo ya sus llamas Cuando el caso caile, yeah De los vueltas en los valles ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy la noche se va a prender El círculo, sube el vapor Creo que el ticket va a llover Subiendo de nivel Y van a amanecer Peñaquita no quiere parar Y yo no sé retroceder Siente el bajo Mami, siente el bajo Siente, siente, siente Es que lo prende el bajo Siente, siente el bajo Májeme ese bajo Y yo, 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 yo